Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes, con cariño les saluda Toniel Zapata desde la ciudad de Bogotá y estamos en un sitio aquí en la capital colombiana bastante exigente dentro de la música salsa, se trata de Área 53, en el área de galerías en este sector tan importante de la capital colombiana y nos hemos encontrado con Sambo organizador de eventos, gran empresario, que les quiere hacer una invitación muy especial junto con el canal de OZ Producciones, Sambo qué gusto saludarlo, bienvenido al canal de OZ Producciones y qué bueno que esté realizando eventos salseros, que es lo que nos gusta a nosotros Toniel, muchas gracias, muchas gracias, hacía rato quería que me invitaras a tu programa porque tienes mucha gente que te sigue y mucha gente salsera que está metida en el cuento la idea es esa, traerle un buen espectáculo siempre a los salseros, lo hemos venido haciendo hace más de 7 años y esta no es la excepción, nos inventamos, aparte de este mano a mano que vamos a tener con Camilo Azuquita y Primi Cruz, nos inventamos el festival que no lo tenía Bogotá y este es el primer festival internacional de salsa que va a tener Bogotá Excelente, ya estaremos tratando precisamente de este importante evento que se llevará a cabo en el Royal Center de la capital colombiana, un sitio grande, gigante, con capacidad para más de 2.000 personas No, Sam, 3.000 y pico, 3.500 Perfectamente acomodado Claro, claro, claro que sí Bueno, perfecto, ya estaremos hablando del cartel de artistas, de grandes cantantes que tendrán su propia orquesta en este maravilloso evento, pero hablemos un poco del mano a mano que se va a realizar aquí el próximo 18 de mayo en Área 53, con dos grandes de la salsa indiscutiblemente Sí, claro, Camilo Azuquita es una leyenda, tocó con Cortijo y su combo, ¿no? ¿Cuánto hace? O sea, 50 años, el señor debe tener 100, no mentiras, no, no, no Pero es una leyenda indiscutiblemente, y Primi Cruz, uno de los insignes, un ícono también en la música salsa Así es, bueno, para este evento aquí en Área 53 con Camilo Azuquita y la voz fantástica de Primi Cruz ¿Cómo va a ser? ¿Boleta comprada? ¿Acceso libre? ¿Algunos palcos? ¿Cómo es la temática para poder estar en este super evento? Nosotros ya tenemos como acostumbrada a la gente, porque hacemos muchos eventos acá en este sitio, en Área 53 Lo primero que vendemos son los palcos, esos se van rapidísimo Entonces sí, es con boleta, obviamente, y es una capacidad de 600 personas Llenamos siempre, se queda gente por fuera, gracias a Dios No gracias a Dios por la gente, ¿no? Sino porque pues nos va bien con eso Y se hace así, con boleta, la boleta la adquieren en las redes, las redes sociales Yo utilizo mucho Facebook, Instagram Eso es lo que está mandando ahora Obviamente, y nuestro público usa muchas redes La gente está migrando a las redes, mejor dicho Y eso es lo que hacemos, entonces esperamos que tengamos la acogida de siempre con este evento Primi Cruz, Camilo Azuquita Sin duda alguna Sambo, ¿ya cuántos años de experiencia en el mundo musical, con orquestas, con artistas? Cantidad de anécdotas también, ¿no? No, pues imagínate que yo grabé un disco por allá en 1997 con Sonolux Por eso me dicen Sambo, el disco se llamaba Sambo Entonces después de Sonolux fui a Fono Caribe, Fono Caribe otra y otra Estuve con varias disqueras y el nombre se quedó, ¿no? Sambo, Sambo De ahí estaba cantando, después de cantar me puse a vender los artistas Entonces es una experiencia de ya, pues muchos años Duré cantando más de 20 años Y ahorita hace como 7 trajimos a Cano Estremera Después de Cano Estremera, con nuestro amigo El Chulo también Después de Cano hemos venido haciendo esporádicamente conciertos de salsa y de otros géneros Hemos vendido muchos artistas desde el grupo Nietzsche hasta lo que tú quieras Y ahora en esta nueva faceta, pues no solamente en la venta, sino realizando el evento como tal Y tiene muchas cosas detrás, ¿no? Pues ya hay una experiencia chévere, ¿no? Ya hay una experiencia de por medio y la gente nos cree que es lo importante Cuando el empresario pierde la credibilidad, apaga y vamos Y lo pierdes precisamente cuando los artistas no se le presentan al público que lo está esperando Y han confiado precisamente en el empresario que los trajo Claramente, claramente, cuando tienes un nombre, tú tienes que hacer hasta lo imposible Para que todo salga perfecto durante todo el proceso Desde la convocatoria, durante el evento, que te llegue tu trago, que estés bien atendido Que estés cómodo, hasta la puesta en escena del artista Ya citaba a Sambo precisamente a Cano Estremera ¿Por qué no le envía un saludo a Cano? Donde quiera que esté para su pronta recuperación también Y démosle ánimo a este gran cantante latinoamericano Mi hermano, tú sabes que te queremos mucho Hemos trabajado muchas veces contigo y mejorate El público, los amigos de verdad queremos que te mejores Y que la escena salsera no pierda un león, un tigre como tú Viejo Cano Así es, bueno, nos alistamos entonces para el primer festival internacional de salsa de Bogotá Con 15 horas de salsa, esto va a estar magnífico ¿Toca irse desayunado, almorzado y comido o allá va a haber comelona? Allá hay de todo, es que eso es lo que queremos que la gente se entere Porque esto no es un concierto, esto es un festival Un festival como hacía mil años no hacían acá Aquí la empresa cervecera de acá, ¿se puede decir la marca? Sí, sí, adelante Bavaria hizo uno hace, en los noventas Ok Pero no era de salsa, ahí había merengue también ¿En Corferias? En Corferias Sí, como 25 años Como 25 años, claro Unos amigos míos, entre esos Iván y Susbambán Me dice, no, aquí ya ha habido festivales de esos No, exclusivamente de salsa no Porque es que ahí estaba Wilfrido Vargas y estaban las chicas del Cannes Las chicas del Cannes, sí Y creo que Millie y los vecinos Te recuerdo el grupo Nietzsche, eso sí lo recuerdo Obvio, claro, no, y todos los salseros, Celia Cruz, Willy Colón ¿Y el yo de rollo? Willy Colón, el yo de todo el mundo estuvo en ese festival Entonces era un híbrido entre lo que estaba de moda, que era el salsa y merengue Entonces, ojo Iván Pero este, exclusivamente el primer festival internacional de salsa de Bogotá Van a estar esos que queremos ver y nunca los traen O sea, Rafa Warner Tremendo Amor a Mediotiempo Tirándote Flores Claro, Cheo Andújar Tremendo, para nada Y aquellas canciones tan románticas que nos hicieron vibrar Además tremenda voz, fantástica Con el conjunto Chanay, ¿no? Claro, y está enterito No vamos a traer artistas que estén mal A mí me fascina la voz de Cheo Texidor Luigi Texidor Luigi Texidor El de las manos gigantes El de la sonora ponseña Bueno Y podría seguir aquí diciéndote todo el cartel ¿Por qué no nombramos unos más? Ay, Dios mío, no me haga eso Bueno, estamos Para nuestros cibernautas del canal de OZ Producciones Pero me dijeron que no tirara toda la exclusiva Pero bueno Bueno, Jimmy Sa, una cuota colombiana Jimmy Sa Excelente Voy a meter una amiga mía que está pegando muy duro hoy en día Aparte que es linda físicamente, es linda por dentro Le cantó al Papa y ahora canta salsa como nunca Maía Maía está cantando Tremenda voz, autoridad de la voz y de la canción en Colombia Claro que sí Y no, y internacionales Bueno, el Canario El Canario va a estar con nosotros Perfecto Bueno, ¿cómo va a ser la mecánica para la gente que vaya a asistir a este evento? ¿A qué horas debe llegar? ¿Qué tiene que irse cómodo? ¿Ropa cómoda? ¿Va a tener un restaurante? ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Puede entrar, salir con manillas? Cuéntenos Sí, claro Otoniel Esto es un festival Entonces Llegas a las 9 de la mañana Vamos a abrir puertas Tenemos un aliado muy importante que es la Maratón Salsera La Maratón va a estar todo el día con los coleccionistas Con los melómanos Con bailarines de salsa Con acróbatas, circenses Con zanqueros, enanos Es un festival Mucho color Es una experiencia desde que tú llegas al Royal Best Una experiencia diferente Y la primer banda dura a la 1 de la tarde Entonces tú puedes encontrar allá cervecita Almuerzas La pasas rico Y cuando comiencen los más duros Ahí sí te pasas a Guardientico O sigues tomando cerveza si quieres Vamos a tener palcos Vamos a tener localidades Pero sí Puedes con una manilla Entrar y salir del Royal No hay ningún inconveniente Con eso Es un festival La idea es que la pasen todo el día 15 horas De pura salsa Perfecto Ya saben amigos Cibernautas del Canal 2Z Producciones La invitación es muy especial Para dos grandes eventos El próximo 18 de mayo Aquí en Área 53 En la ciudad de Bogotá En el sector de galerías Es un Ya les vamos a mostrar Precisamente Algo de las locaciones Aquí de Área 53 Donde tendrán ustedes A Camila Zucchita Y a Primi Cruz Dos espectaculares voces Para bailar Para gozar Para pasarla bien Y para cantar sus canciones Y el 3 de agosto Tremendo evento Que no me lo voy a perder Samu muchas gracias Por estar con nosotros Y siempre bienvenido Al Canal 2Z Producciones Algo más por decirle A nuestros cibernautas Para estos dos grandes eventos Que no se lo pierdan No los esperamos Este es el primer festival Mira en Cali Tenemos En Medellín Tenemos En todo lado Bogotá no tenía Festival de salsa Como no Esta es la capital Mira y aquí Es la capital de Colombia Porque estamos De todo el país Viviendo en Bogotá Y viviendo para Bogotá Como no iba a tener Festival de salsa Los esperamos Esperamos que vayan Al mano a mano Primi Cruz Camila Zucchita Pero los esperamos En el primer festival Internacional De salsa En Bogotá Ahí los esperamos No se lo pierdan El Royal Center El próximo 3 de agosto Y aquí en Área 53 El 18 de mayo Para ir calentando motores Los esperamos Muchas gracias Samu Felicidades Y muchos éxitos En su presentación Con todos sus artistas Con gusto y cariño Para el Canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima